Música América Latina en términos de televisión pública está viviendo su emergencia como este foro, gran foro que estamos viviendo aquí en Río emergencia también desde dos significados emergencia porque estamos en una crisis tecnológica estamos migrando hacia la televisión digital y eso conlleva un nuevo lenguaje en términos tecnológicos pero también, el otro significado es también en términos de contenidos y la emergencia que se vive a través de las bases sociales tienen su repercusión y deben tener su efecto en lo que es el lenguaje del enunciado televisivo y la televisión como servicio público que es tiene que garantizar que eso que la sociedad está transmitiendo y esa emergencia que está viviendo se traduzca finalmente en una pantalla Música Música Música